Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal el preguntas y respuestas en 2.0 ya con mi careto Ya me estáis viendo aquí en pantalla Y bueno, yo no quería traer ya un 2.0 tan pronto porque, no sé, me parece que a los 200 suscriptores es un poco temprano Y tal, pero bueno, os cuento la historia, ¿vale? Estaba yo en llamada con TheKai, con Vancouver y con Butacrax Como de costumbre Y nada, y estaba yo diciendo, bueno, estoy a punto ya de los 200 suscriptores, me quedan 5 subs o así ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para un mini especial, por eso decirlo? Me dicen, va, enseña ya la cara, no sé qué, haz ya un 2.0 Y yo, es que me parece muy temprano, no sé qué Y nada, estamos ahí hablando Y se me ocurre a mí la grandiosa idea Digo, bueno, pues si un tweet llega a 100 favs, a decir 100 favoritos Pues hago el 2.0 Y los cabrones, pues se pusieron manos a la obra ¿Y qué pasó? Pues pasó esto Lo que estáis viendo aquí en pantalla Esto de aquí, pues esto fue lo que pasó Llegamos a los 100 favs, los superamos y tal Y nada, yo me tuve que caer a la boca Y nada, pues aquí estoy haciendo ya el 2.0 Preguntas y respuestas en 2.0 Que, bueno, vamos ya a por las preguntas Me habéis respondido unos cuantos, bastantes Me esperaba menos Con el hashtag Hashtag Gandhi Ask Y nada, vamos ya con las preguntas Venga Aquí nos dice Roberto HD 4K Nos dice ¿Tienes alguna meta de subs en YouTube? Pues sinceramente no No me esperaba A ver, yo con llegar Cuando empecé mi canal Esta etapa de este canal Yo dije Esta es que llegó algún día a 100 suscriptores Y cuando fui llegando a 50 A 70, 80, 90 Y a 100 Yo me quedé flipando Yo digo ¿Qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Y de 100 suscriptores Y nada, no A ver ¿Alguna meta? Me gustaría llegar a los 1.000 suscriptores Pero Paso a paso Hemos llegado a 200 ahora Y pues los siguientes son los 300 Nos pregunta Sextion ¿Eres manco en algún juego aparte del NBA? ¿XD? Pues sí, a ver Como sabréis Yo no soy muy bueno en los videojuegos Lo que mejor se me da es el GTA Pero No Manco sí En todos los juegos soy manco Sextion Aquí nos pregunta The King ¿Por qué eres tan bueno en el GTA? ¿Y cuándo subirás el 2.0? Bueno, a ver ¿Por qué soy tan bueno en el GTA? No es que sea yo aquí el rey del GTA Pero bueno Es el mejor juego que se me da ¿Y por qué soy tan bueno? Pues porque llevo jugando desde el primer día que salió El primer día que salió En 3 días o 5 No me acuerdo muy bien Ya me pasé la historia O sea En 3 días o 5 Me vicié a full Y nada más salió el online Pues yo estaba ya haciendo carreritas Por eso Y el 2.0 Pues lo estoy subiendo ya, hombre De aquí Que no te enteras Siguiente pregunta Maverick Nos dice Ojo Maverick Siempre apoyando Que grande Nos dice ¿Volverán los videos diarios? Y una carita así Pues a ver Sinceramente no quiero decir Ni sí ni no Porque no sé Según conforme me vea Con ganas de subir video diario ¿No? Porque si digo que sí Después a lo mejor un día No tengo ganas de subir video diario Y no lo subo Y cuando lo he prometido Entonces no quiero prometer nada Butacrax Joder, que gallo Butacrax Nos dice ¿Youtuber favorito O algún referente en YouTube? ¿Youtuber favorito? Pues a ver Las preguntas las estoy haciendo ahora Sin haberlo planteado antes de nada A ver ¿Youtuber favorito? Pues ahora mismo El que más me veo Por así decirlo Como si fuera un referente Es DJ Mario A ver A mí me gusta mucho su canal Es el referente de la comunidad de FIFA Por así decirlo Es el más grande de la comunidad española Y bueno Se podría decir que es de mis favoritos DJ Mario Aquí tenemos a Vitoz Ojo Vitoz Otro grande ¿Es cierto que eres bueno en GTA Porque haces trampas? ¿Pero cómo me puedes decir eso a mí? Cuando quieras un uno para uno Sin camiseta en el GTA Máquina Aquí tenemos a Ispa FIFA Golden Bia ¿Crees que YouTube es una plataforma Que te ayuda a aprender A perfeccionar la edición de vídeo? Pues sí Sinceramente sí Yo antes de empezar en YouTube No había No sabía ni que existía El Camtasia Ojo el Camtasia ¿Eh? Qué gran programa de edición de vídeo Bueno Yo uso el Camtasia Me gustaría aprender a usar el Sony Vegas A ver si de aquí Un par de días Me lo descargo y tal A ver si alguien de vosotros Me ayudáis a descargarlo Y a manejarlo Y sí A ver Es una A ver Espérate que no me acuerdo De la pregunta ya Claro Sí Te ayuda a perfeccionar la edición de vídeo Porque es con lo que se trabaja mayormente Bueno a ver Según el vídeo Y según el YouTuber Que lo esté editando y tal Porque hay gente que Se pone ahí a grabar Y ni lo edita O sea Ni lo renderiza De nada Lo sube y ya está Pero bueno Sí Es una herramienta Que sí que te ayuda a perfeccionar Una plataforma Que sí que te ayuda a perfeccionar Perfeccionar la edición de vídeo Estoy muy nervioso De cómo estaréis notando ¿No? Espero que me entendáis Y no os desuscribáis Todos del canal Después de ver este vídeo Aquí tenemos a Víctor Forever Un saludo ¿Quién te animó? Para empezar en YouTube Pues a ver Yo he tenido Dos o tres canales ya de YouTube Y Un fracaso En los demás En este Estoy Estoy impresionado Porque ya tengo Doscientos suscriptores ¿Y quién te animó Para empezar en YouTube? Pues a ver En anteriores canales Yo me basaba en hacer Trolleos de GTA ¿Vale? Con un amigo Con Vallescri Un saludo Vallescri Que seguro que ves esto ¿Y quién te animó Para empezar en YouTube? Pues a ver En este canal Me hice este canal Porque quería participar En algún torneo De Ultimate Team Me estoy viendo ahí en la cabra Y madre mía Que feo que es ahí Quería participar En un torneo De Ultimate Team Y había que ser YouTuber O sea Había que ser YouTuber Y yo tenía Este PC de De caca Que algún día os lo De caca Algún día os lo enseñaré Y tenía una capturadora Que me la dio Vallescri Un saludo Vallescri Que es muy grande Vallescri Y entonces Pues tenía que ser YouTuber ¿Vale? Yo no tenía canal Y entonces digo No tenía canal por el PC Porque no podía Grabarlo Porque se petaba O sea La calidad era pésima Y entonces Digo Bueno pues hay que ser YouTuber Pues voy a intentarlo Y entonces Pues me ponte ahí La capturadora y tal Y nada Pues YouTuber Y así fue Conforme empezó Este canal Eso El torneo Se que empezaría Sobre abrir O así ¿No? Pero claro Como la calidad Era pésima En los vídeos Pues al final Los borré y tal Yo solo quería Participar en el torneo Y Y eso Es que Bueno lo que estaba diciendo Que antes tenía canales ¿No? Tuve dos canales Uno No voy a decir los nombres Porque me daban vergüenza Y Yo intentaba hacer trolleos ¿Vale? Con mi amigo Vallescri Como os he dicho Y nada Nos salían los trolleos Y tal Pero es que La mayoría no se ha grabado Por el tema Del ordenador Que es caca Y eso Bueno Os he contado aquí Una historia Que ni os importará Pero bueno Siguiente pregunta Tenemos aquí Javi Moyun Nos dice Mejores amigos En Youtube Pues ahora mismo Con los que Más Relaciones estoy teniendo Es con Butacrax Con Decai Y con Van Goura Son los que Más me llevo Con los que estoy en llamada Y también Un gran amigo Que he conseguido Es Maverick Grande Maverick Siempre apoyando Y que además Ha apuntado al equipo De fútbol Y todo por mí O sea A ver Supongo que será por mí Porque Hemos hecho ahí Muy buena amiga Y tal Y somos Muy buenos amigos Yo me llevo muy bien Con Maverick Un saludo Maverick Y después hay gente Pues Que siempre están apoyando Y hay gente muy buena Como yo que sé Como podría decir Muchos nombres Yo voy a decir Un par Como Sirimiri Siempre está también Apoyando Últimamente Vito Vito No sé Moncho También muy grande Yo que sé ¿Quién más hay? Es que hay mucha gente Es que no podría decir nadie No podría decir todos A ver Ojo a Anita Ojo a Anita Tenemos aquí a Anita Nos dice Si adelantas al segundo En una carrera ¿Cuál vas? Pues a ver Anita Ya te lo explico Si adelanto al segundo Voy segundo Ahí Siguiente pregunta Moncho ¿Por qué estoy haciendo Esta pregunta? Pues no sé ¿Qué haces aquí en mi vídeo? ¡Fuera! Suarecillos Otro grande Suarecillos ¿Cuál es tu vídeo favorito Que hayas visto en Youtube? El que más te haya gustado No tiene por qué ser de risa Pues a ver Muchos vídeos que me han gustado Hay muchos vídeos Que me han gustado en Youtube ¿Vale? Pero A ver No sé Últimamente Recientemente hablo ¿Vale? De Gref Un youtuber Que también me gusta mucho Y ha crecido Se lo ha ganado Se lo ha ganado Y Uno que habla Del tema Tabú de Youtube Que es el dinero Me gustó mucho Y como puso los huevos Sobre la mesa Y Hablo de ese tema Que muy poca gente Tiene valor de hacerlo Aquí tenemos A Magic Marrito Otro grande ¿Harás alguna vez Un vídeo cagando? Pues a ver No lo descarto Pero tampoco Lo haría mañana No sé No Una pregunta Me hace Magic Aquí tenemos a Arturo Siempre apoyando a Arturo También Qué grande Que es una pregunta Un tanto polémica Para algunos Yo voy a decir De lo que opino Ahora actualmente Messi o Cristiano Messi James o Iniesta James Ramos o Piqué Ramos Y la más importante Uf La más importante Queiloro Bravo Bravo Siguiente pregunta Tenemos a Arian Que nos dice Eres el novio de Decai No lo afirma No pregunta Muy bien No voy a decir No, no soy el novio de Decai Es por si alguno se lo pregunta Aquí tenemos a Sergio Nos dice ¿Qué te parece FIFA 16? ¿Qué deporte elegirías Si no existiese el fútbol? ¿Qué equipo no español Más te gusta? Vamos a ver FIFA 16 Me parece un buen juego Mejor que el FIFA 15 Lo que pasa es que Con las actualizaciones La están liando bastante La están liando bastante ¿Y qué deporte elegirías Si no existiese el fútbol? El baloncesto Porque yo jugaba antes A baloncesto ¿Qué equipo no español Más te gusta? Pues ¿Qué equipo no español? El Chelsea El Chelsea me gusta bastante Además tengo una camiseta No sé Soy fan del Chelsea Aunque últimamente Está un poco en la mierda ¿No? Me parece Es que no sigo mucho la Premier Pero me parece Que está un poquito en la mierda Siguiente pregunta Tenemos aquí a Brook Nos dice ¿Cómo va a ser Valencia Esta temporada? Y Y Champions Y Champions O sea Será para esta liga Y Champions ¿Compraste Coca-Cola? Pues el Valencia Para esta temporada Lo veo Agrio Agrio Está obviamente bastante agrio Para la liga Y después en Champions Pues espero que se pongan las pilas Porque Contra el Zenit Perdimos Y partido ¡Uh! Habría que haber ganado Y no No he comprado Coca-Cola Tenemos aquí a Guillaume ¿Has comprado leche XD? No ¿Curoso tetas? No dice Mini Fifax ¿Curoso tetas? Pues Tetas De ley Tetas Vitos nos dice ¿Jugador favorito que no sea del Valencia? Mascherano Es un jugador que me encanta Tanto su carácter Como sus huevos O sea Me encanta Mascherano Para mi Jugador favorito que no sea del Valencia Si no existe Si no existiese el Valencia ¿De qué equipo serías? Nos pregunta Vitos otra vez Pues esta pregunta Hmm No sabría que responder No sabría que responder en esta pregunta Porque es que El amor que me transmite el Valencia Yo creo que Otro equipo no No podría No sé No sé qué decir No sé Amunt Amunt ¿Puedo hacer la primera pregunta? Hola mamá ¿Algo en Youtube? Pues Bangora Lo siento mucho Ha sido la última pregunta Y Pues sí Ha sido la La primera Casi Casi Y bueno chicos Hasta aquí el preguntas y respuestas En 2.0 Con mi coreto Espero que Os haya gustado Sabráis Ria Ria Sabráis Que es que no sé ya ni hablar Que os haya reído un ratico Con mi careta Con mi careta Con mi careto Espero que os haya gustado El vídeo No sé Puntuar con un like Porque me ha costado bastante Hacer este vídeo Yo soy muy vergonzoso Y ahora enseñar mi cara A 200 suscriptores A 200 personas Así de golpe Pues cuesta Pues lo digo yo Que cuesta Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que se me habrá notado Bastante nervioso Y poquito a poco Si voy haciendo más 2.0 Iré mejorando No sé cómo se verá Tampoco la calidad de vídeo Porque lo estoy grabando Con la cámara de móvil y tal Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Puntuar con un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Eh Espera Espérate No os vayáis aún Si llegamos A 30 likes Que es el récord Me parece que tengo ahora mismo El canal Subiré Otro vídeo En 2.0 Y así Sucesivamente Lo iremos viendo ¿Vale? Y bueno Hasta aquí ya el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Madre mía Lo he liado Se van a desuscribir Todos by No osvíen de la